Agregue huevos a la Coca-Cola y se sorprenderá del resultado. Vamos a empezar nuestra receta de hoy agregando solo la yema de un huevo en 100 ml de Coca-Cola y mezclándola muy bien. Cuando esté en este punto vamos a poner toda la mezcla en una licuadora. Luego agregaremos también una cucharada de mantequilla. Con esto vamos a tapar la licuadora y luego mezclar todo muy bien. Esta receta definitivamente te sorprenderá. Una vez en este punto también añadiremos una taza y media de harina de trigo, siendo uno de los elementos principales de nuestra receta. También agregaremos media taza de chocolate en polvo. Para finalizar ahora vamos a añadir también una cucharada de levadura en polvo. Después de añadir todos los ingredientes, luego taponar de nuevo la licuadora y mezclar todo muy bien de nuevo. Y antes de que me olvide, dime de qué ciudad nos estás viendo para enviarte un abrazo especial. El abrazo de hoy es para María Gloria de Venezuela. Me alegra que disfrutes de nuestras recetas. Después de terminar la mezcla, lo pondremos en una forma ya untada con mantequilla y chocolate en polvo. Estoy seguro de que nunca he probado una receta como esta y sin embargo el uso de Coca-Cola será el punto culminante en las reuniones entre familiares y amigos. Cada vez que lo preparo en mi casa no queda nada y todos me lo piden siempre. Ahora entonces vamos a llevar la receta al horno en 180 grados durante 30 minutos. Tan pronto como pase este tiempo ya tendremos nuestra receta lista, mira qué delicia que quedó. Usted puede comer solo de esta manera pero queda mucho mejor utilizando un jarabe con chocolate derretido. Aproveche y enseñe esta receta a su amigo que le gusta mucho la Coca-Cola. Estoy seguro de que nunca ha probado esta receta y será una de las mejores que haya probado. Si tienes alguna receta que utiliza Coca-Cola, cuéntame aquí en los comentarios para que yo también lo haga. Lo mejor de esta receta es que utiliza pocos ingredientes y se prepara rápido y fácil. Solo con estos ingredientes preparamos una receta de pastel mejor que todas vendidas en los restaurantes convencionales. Gracias por ver este video hasta aquí. Te veré en el próximo video. Adiós. ¡Gracias! 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 Gracias.